Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Gracias a Dios que podemos estar juntos para adorarle y para bendecirle ¿Cuántos han recibido ya bendición de parte del Señor? Vale la pena estar en la presencia de Dios nuestro Señor Cuando usted oye la palabra religioso, ¿qué imagen se le viene a la mente? Probablemente a alguien que dice que es cristiano, pero cuando examinamos su vida realmente no lo es En otras palabras, alguien que es un hipócrita, porque lo que dice no lo hace Pero si vemos el uso que se le da a esta palabra en un contexto distinto al cristiano Vemos que significa algo diferente, por ejemplo, cuando nos referimos a una persona Que todos los días hace ejercicio, decimos, él hace ejercicio religiosamente Porque la idea aquí es muy cercana al significado real de esta palabra La palabra religioso conlleva una idea de exactitud, puntualidad, en ningún momento de hipocresía Así que veamos qué definición nos da el diccionario sobre la palabra religioso Religioso que cumple con las obligaciones de una religión Un religioso entonces no es un hipócrita, es alguien que verdaderamente cumple con la fe que profesa ¿Y por qué hablar hoy de la palabra religioso? Precisamente porque es una palabra que el apóstol Santiago utiliza en el libro que lleva su nombre Y debemos entender esta palabra bajo la definición del diccionario Y no la que probablemente teníamos en mente Un religioso es aquel que cumple con las obligaciones de una religión Recordamos que Santiago fue escrito por un hermano de Jesús a cristianos judíos Que por causa de la persecución habían dejado Jerusalén y se habían dispersado por todo el imperio romano Santiago como uno de los principales líderes de la iglesia primitiva Les escribe para animarlos a permanecer Para animarlos a que permanecer en medio de la persecución cuesta permanecer Y sobre todo a vivir su fe en medio de sus congregaciones que estaban en un contexto de el extranjero Ya no estaban en su ciudad de Jerusalén Ahora estaban por todas las ciudades de Roma Influenciados precisamente por toda la cultura y todas las religiones de ese lugar Veamos hoy entonces la porción de la escritura que estudiaremos Santiago 1.26 Santiago 1.26 Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones Y conservarse limpio de la corrupción del mundo El que se cree ser religioso pero no refrena su lengua se engaña a sí mismo El problema para Santiago es que la gente que se quería religiosa Pero hablaba de más ¿Cuánto conocen gente que se cree religiosa pero que habla de más? ¿Lo vimos hoy en el espejo? Seguramente los destinatarios de la Carta de Santiago se parecen mucho a algunas personas en este año En esta ciudad En nuestra congregación Son personas que cumplen con todo lo externo de su fe cristiana Pero que tienen un grave problema con la lengua ¿Cuántos conocen a alguien que tiene graves problemas con la lengua? No pueden ponerle freno Viven inventando Compartiendo y contando cuáles periodistas voluntarios a todo el mundo Los que no deben Santiago dijo que estas personas se engañan a sí mismas La verdadera prueba de una confesión de fe en Dios No son los rituales visibles de adoración Que pueden hacerse sin pensar Sin compromiso del corazón La verdadera prueba de la fe es La obediencia Estudiamos la semana pasada Que no debíamos contentarnos con escuchar la palabra solamente Sino que debíamos llevarla a la práctica Y eso es lo que dice Santiago Si yo digo ser religioso Recordemos que religioso es el que cumple con las obligaciones de su fe Pero sigo hablando tonterías Chismeando y calumniando entre otros Mi religión no sirve de nada ¿A qué se refiere Santiago? Cuando menciona la palabra religión El término religión en la porción en griego de este pasaje No es específicamente cristiano Y se utiliza ampliamente en la religión griega Para denotar el reverenciar Y el adorar a un dios o dioses Generalmente se refiere a los actos de adoración externos William Barclay Uno de los estudiosos eruditos de la Biblia Que más me gusta leer Dice La palabra traducida a religión es Tresquella Y su significado no es tanto religión Como la expresión religiosa externa Mediante ritual, liturgia y ceremonias El más hermoso ritual Y la más excelente liturgia Que pueden ofrecer a Dios es El servicio a los pobres Y la pureza personal El servicio práctico A la humanidad Y la pureza de la propia vida personal En otras palabras De nada sirve asistir a la iglesia Y a la célula Servir en un ministerio Leer la Biblia Adorar con las manos en alto Escuchar música cristiana O hacer todo lo que externamente podemos decir Que es la conducta característica de un cristiano Si no llevamos a la práctica nuestra fe Entonces la verdadera prueba De una confesión de fe en Dios No son los rituales visibles de adoración Que pueden hacerse sin pensar O sin compromiso del corazón La verdadera prueba de la fe Es la obediencia La verdadera prueba de la fe Es la obediencia Sin ella la religión es vana Y no sirve de nada A las personas que se creían religiosos Pero no vivían su fe Jesús les llamó Sepulcros blanqueados Mateo 23, 23 Mateo 23, 23 Hay de ustedes Maestros de la ley Y fariseos Hipócritas Dan la décima parte de sus especias La menta, el anís y el comino Pero Han descuidado Los asuntos más importantes de la ley Tales como La justicia Y la misericordia Y la fidelidad Debían haber practicado esto Sin descuidar aquello Es decir Diezmen Todo lo que ustedes diezman Ten la décima parte de sus especias La menta, el anís y el comino Pero no descuiden La justicia La misericordia Y la fidelidad Ya por varios años Hemos llevado acá En la frater Hemos llevado a cabo Una actividad importante Y esa actividad La hemos llamado Tedeum cristiano Hemos reunido aquí Ya a por lo menos Cuatro diferentes equipos de gobierno Cuando toman posesión Para alertarles Advertirles Y exhortarles Precisamente A lo que Jesús dice aquí Practicar la justicia La misericordia La fidelidad Y hay una cita bíblica Que les he leído En los últimos Tedeum Que está en Miqueas 6 Y voy a leerles Desde el versículo 6 en adelante ¿Cómo podré acercarme al Señor Y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos? ¿O con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor Con miles de carneros? ¿O con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito Por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas Por mi pecado? Y el versículo 8 dice Ya se te ha declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho Lo que de ti Espera el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte Ante tu Dios Y esa cita bíblica La hemos impreso En un diploma Que le hemos entregado A los gobernantes Incluyendo A la actual Para precisamente Tratar De recordarles Que el Señor Nos llama A practicar La justicia A amar La misericordia Y humillarnos Delante del Señor Si a usted le parece Que esto es correcto Dele un aplauso Al Señor Y comprometase Usted también A practicar La justicia Amar La Misericordia Dicen Versículo 24 De Mateo 23 Jesús hablándole A los Fariseos Que eran los Hombres del derecho En la época De Jesús Eran los hombres Que conocían La ley De Israel Guías ciegos Cuelan el mosquito Pero se tragan El camello Hay de ustedes Maestro De la ley Y fariseos Hipócritas Limpian El exterior Del vaso Y del plato Pero por dentro Están llenos De robo Y de desenfreno Fariseo Ciego Limpia primero Por dentro El vaso Y el plato Y así quedará Limpio también Por fuera Hay de ustedes Maestro De la ley Y fariseos Hipócritas Que son como Sepulcros Blanqueados Por fuera Lucen hermosos Pero por dentro Están llenos De huesos De muertos Y de podredumbre Así también Ustedes Así también Ustedes Por fuera Dan la impresión De ser justos Pero por dentro Están llenos De hipocresía Y de Maldad El enfoque De Santiago Es que si decimos Ser Religiosos Debemos Demostrarlo En nuestra Forma De hablar Al ponerle Freno A la lengua Pero no queda Aquí No consiste Solo En dejar De hacer Una lista De noes De no chupes No fumes No robes No mientas No forniques Sino también En comenzar A hacer Una lista De lo que Si Debemos Hacer Y esto Nos lleva De nuevo Al versículo 27 De Santiago 1 Dice La religión Pura y sin mancha Delante de Dios Nuestro Padre Sexta Atender a los Huérfanos Y a las Viudas En sus Aflicciones Y conservarse Limpio De la Corrupción Del mundo La religión Pura y sin mancha Conlleva Una responsabilidad Social Santiago Ahora habla De lo que Es la religión Pura y sin mancha Lo que Dice Que es La religión Pura y sin mancha No es una Lista Exhaustiva De lo que Conlleva Una religión Genuina Sino más bien Una lista De solo Dos cosas Que no pueden Faltar en la Religión Genuina Siendo la Primera De ellas La responsabilidad Social En el Salmo 68 5 Dice Padre De los Huérfanos Y defensor De las Viudas Es Dios En su Morada Santa En Isaías 1 16 Y 17 Leemos Lávense Límpiense Aparten De mi Vista Sus Obras Malvadas Dejen De hacer El mal Aprendan A hacer El bien Dejen De hacer El mal Muy bien Pero también Aprendan A hacer El bien Busquen La justicia Y reprendan Al opresor Abogen Por el Huérfano Y defiendan A la viuda Porque menciona La biblia A las Viudas Y a los Huérfanos Porque Cuando Alguien Queda Huérfano Muy Niño Es Indefenso Es Incapaz De sostenerse A sí mismo Y necesita De alguien Que le Ayude Que pasa Cuando una Mujer En viuda Y se queda Sola Con tres Hijos Hoy Estamos Claro En un contexto Muy diferente Al que Tenía Santiago Las viudas En la época De Santiago Eran Totalmente Dependientes De su esposo Y cuando No tenían Esposo Que la sostuviera Corría En peligro De muerte Completa Hoy en día Las mujeres Son Más Aptas Para enfrentar La vida De la viudez A veces Tienen Esposos Que han Sido Precabidos Y adquieren Un seguro De vida Y cuando Muere La Persona Pues la viuda Reclama Los beneficios De aquellos Que son Precabidos Y compran Un seguro De vida Y logran Ellas salir Adelante De mejor Manera Hoy hay Mujeres Que están Muy bien Capacitadas Académicamente Y pueden Salir Al frente En sus Empresas En sus Negocios En sus Profesiones Y no Están En las Mismas Condiciones Que las Viudas En la Época De Santiago Pero si No hay Quien por Un huérfano Una Viuda Sufrirán Aflicciones Terribles Y ellos Se encuentran Desvalidos Impotentes E indefenso Lo que está Diciendo Aquí Santiago Es que Nuestra Responsabilidad Darle Una mano De ayuda Al débil Al inválido Al pobre Al que Verdaderamente Está Necesitado Y lo Ilustra Con Las Viudas Y los Huérfanos Así que Seamos Generosos Con el Desvalido Con el Impotente Y el Indefenso No solo Debemos Refrenar Nuestra Lengua Tenemos Una Responsabilidad Social Con aquellos Que atraviesan Aflicciones Como las Viudas Los Huérfanos Y los Pobres Y debemos Aprender A hacer El bien A ayudarles Económicamente En sus Necesidades Para que tengan Su comida Su ropa Y su Techo Es muy Común En nuestros Grupos En casa En las Células Cuando hay Alguno Con necesidad Reunir Entre todos Dinero Para comprarle Víveres En un Supermercado Y llevarle O para Ayudarle Con algunas Medicinas O necesidades De Salud Que tiene Es muy Regular Dentro De nuestra Iglesia Semana A semana Visitar Algún Centro Carcelario Donde Están Menores De edad Niños O niñas Sufriendo Esta Situación Difícil También Se Visita Regularmente Donde Están Las Mujeres Que han Sido Condenadas En el COF Regularmente De parte De la Iglesia Hay Grupos Que les Visitan Para Ayudarles Y Llevarles Apoyo Material Psicológico Espiritual Ayudarles A veces En su Capacitación Y Preparación Intelectual Hoy Hay Aquí Personas Que Estuvieron El Día Viernes Y Sábado Allá Por La Nueva Concepción En Una Jornada Médica Ayudando A Los Más Necesitados De Nuestro País Llevándoles Médicos Enfermeras Y Personas De Buena Voluntad Que Les Llevan Ayuda Sostenimiento Médico Se Hacen Inclusive Algunas Operaciones No Solo Extracciones Dentales Que Son Una Maravilla Cuando Usted Tiene Una Muela Podrida Y Necesita Ese Apoyo Y La Iglesia La Frater Ofrenda Para Poder Cubrir Esos Gastos Y Darles Alimentos Y Ropa Y Comida Y Medicina A Estas Personas Yo Creo Que Vale La Pena Darle Un A A A A A Que Nos Ayudan A Manifestar Ese Gesto De Misericordia Y De Caridad Cuando Se Está En Aflicción Toda Ayuda Es Bienvenida Cuando Usted Tiene Hambre Una Taza De Café Con Pan Son El Banquete Más Grande Para El Que Pasa Hambre No Tiene Que Darle Usted Miles A Una Persona Pero Supla Lo Que necesita Para Su Pan Cotidiano Y Usted Estará Cumpliendo Uno De Los Dos Grandes Mandamientos Que El Señor Nos Instruyó A obedecer Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Y a tu prójimo Como a ti mismo Así que Aparte De su presupuesto Por encima De sus diezmos Ofrendas Y ahorros Una cantidad Para compartir Con el necesitado Y nunca Olvida Las palabras Del Señor Jesús Registradas Por Lucas Cuando el Apóstol Pablo Se despedía De los Ancianos De la ciudad De Éfeso Que encontramos En Hechos 20 33 Hechos 20 33 No He codiciado Ni la plata Ni el oro Ni la ropa De nadie Ustedes mismos Saben Bien Que estas manos Se han ocupado De mis propias Necesidades Y de la De mis compañeros Con mi ejemplo Dice Pablo Les he mostrado Que es preciso Trabajar Duro Es preciso Trabajar ¿Cómo? Duro ¿Para qué? Y aquí es donde Se le da Propósito Al trabajo Razón Para la vida Una justificación Para la existencia Del trabajo Es preciso Trabajar Duro Para Ayudar A los necesitados ¿Para qué es preciso Trabajar duro? Para ayudar A los necesitados Recordando Las palabras Del Señor Jesús Hay más dicha En dar Que en recibir ¿Para qué trabajo Tanto? Para tener Con que Ayudar A los necesitados Y por eso Es que bendigo A aquellos Hermanos Voluntarios Que trabajan Que trabajan Duro Pero apartan También su tiempo Para ayudar A los necesitados Apartan También su tiempo Para enseñar A los niños En la zona De campeones Apartan Su tiempo Para ser Líderes En una célula En su casa Apartan De su tiempo De su talento Y de su tesoro Para dar La religión Pura y sin mancha También conlleva Una responsabilidad Moral Y espiritual Santiago 1 27 Dice La religión Pura y sin mancha Delante de Dios Nuestro padre Es esta Atender a los huérfanos Y a las viudas En sus aflicciones Pero la segunda parte También Es muy relevante Y conservarse Limpio De la corrupción Del mundo Y conservarse Limpio ¿De qué? De la corrupción Del mundo ¿Creen ustedes Que hay corrupción En el mundo? Si Hay corrupción En el mundo La corrupción En el mundo Tiene que ver Con un sistema De pensamiento Contrario Al cristianismo Y muchas veces Hasta anticristiano Lea los diarios Vea los noticieros Y se dará cuenta Que el mundo Se ha corrompido Estafas Obras sobrevaluadas En los gobiernos Violencia Secuestros Divorcios Abuso infantil De parte De líderes Religiosos Copia De tesis Universitarias Mentiras Disque Blancas Y cuanta Historia De terror Que puede Imaginarse La estamos Viviendo La corrupción Es un cáncer Que está Destruyendo Las sociedades En el mundo Entero Y no Debemos Ser absorbidos Por el sistema De pensamiento Que domina Las mentes De los no creyentes Y que es Contrario A las enseñanzas Del cristianismo Que son La única Fuente divina Verdadera Fuente divina De verdadera Paz Y prosperidad Para cualquier Nación No cedamos A la corrupción Del mundo Conservémonos Limpios En el área Sexual En el área Económica En el área Matrimonial En el área Mental No cedamos A la corrupción De este mundo Ahora Que debemos Hacer Para conservarnos Limpios La corrupción Del mundo Cuando Jesús Oró Por sus discípulos Incluyó La siguiente Oración En Juan 17 15 No Te pido Que los Quites Del mundo Sino Que los Protejas Del maligno La clave Para vivir En santidad Y no dejarnos Corromper Por el mundo No es salir De él Es Vivir En él Siendo El contrapeso De la injusticia Y la corrupción Por eso Para conservarse Limpio Del mundo Tome Cada decisión Con la mente En Dios Su Señor Nunca tome Una decisión Sin tener A Dios En mente Dios es bueno Dios es amor Dios es santo En cada decisión Pronto Piensa en su Padre Dios Con sus decisiones Honre Y no deshonre A su Padre Celestial Hace muchos Años Leí un libro Que se llama En sus pasos Y la esencia De todo el libro Se encerraba En esta pregunta ¿Qué haría Jesús Si estuviera En mi lugar? Y usted Pregúnteselo Usted es diputado En el Congreso De la República Pregúntese ¿Qué haría Jesús Si estuviera En mi lugar? Usted es maestro En una escuela Pues pregúntese Antes de tomar Cualquier Acción O decisión ¿Qué haría Jesús Si estuviera En mi lugar? Y si usted Es un Presidente De una empresa O de una asociación Pregúntese ¿Qué haría Jesús Si estuviera En mi lugar? Hace muchos Años Se acercó A mí Un hombre Que venía En busca De paz De perdón De vida Nueva Y la encontró En Cristo Pero un día Se me acerca Me dice Pastor Mi gran conflicto Ahorita es ¿Qué hago Con el negocio Que tengo Y qué negocio Tiene Tengo una cervecería Un lugar A donde llegan Las personas A beber Y me va Bien Económicamente ¿Qué hago Con ese negocio Pastor? Y no le quise Decir Véndalo Regálelo Ciérrelo O sígalo Sino que Apliqué La pregunta Esta Que se hace En el libro En sus pasos Y le dije Bueno Piensa ¿Qué haría Jesús Si estuviera En tu lugar? Y con esa Pregunta Él encontró La respuesta Como 25 años Más tarde Por ahí Nos juntamos A tomar café Y me dijo Mira Pastor No sabes Cuánto me sirvió Que en aquel Entonces Me hubiera Dicho ¿Qué haría Jesús Si estuviera En mi lugar? En segundo lugar Para limpiarnos De esta corrupción Que hay en el mundo Arrepiéntase 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 De sus pecados Y crea En el sacrificio De Jesucristo En la cruz Como el único Camino Para su redención Y reconciliación Con el Padre Dios Si usted Ha cedido A la corrupción De este mundo Y seguramente Ha cedido Porque todos De alguna manera Hemos cedido Arrepiéntase Confiese Sus pecados A Dios Y apártese Por eso Vino Jesucristo Por algo Dice Juan 3 16 De tal manera Amó Dios Al mundo A pesar De que Dios Sabe Que somos Pecadores Nos amó En esto Se conoce El amor De Dios En que siendo Pecadores Cristo murió Por nosotros Crea En ese Sacrificio Que Jesús Hizo Crea En Jesús Como el Hijo De Dios Que pagó El precio Por sus pecados Y usted Será Salvo Y limpio De toda esa Corrupción En tercer lugar Conozca Su fe Lea Su Biblia A diario Y estudie En los dos niveles De la facultad De la fe Y liderazgo Aquí en la frater Conocer nuestra fe No debe ser opcional Debe ser un Tengo En mi vida Tengo Que estudiar La palabra Del Señor Lea la Biblia Todos los días Inscríbase A la facultad De la fe Y liderazgo Que es nuestro Semillero De líderes Y discípulos De Jesús En la frater Y durante ocho meses Aprenda de Dios Nuestro Señor De la visión De la frater Y de cómo puede apoyar Como líder La visión Esta comienza El primer domingo De cada mes Esta comienza ¿Cuándo? Primer domingo De cada mes Y está disponible Otros días Y en otros horarios Pregunte en el centro De información Sobre los horarios Y llame O llame Al 2243 2243 Es muy fácil El PBX De la frater 2243 2243 Cuarto lugar Practique su fe No sea solo Un oidor De la palabra Sea un Hacedor De la palabra Recuerde Traer todos los domingos Su Biblia Que es su libro De texto Su cuaderno De notas Y escribir En él Después de cada Mensaje Que cambios Hará en su vida A la luz De la enseñanza Recibida Y por último Forme parte De un grupo De amigos Que le ayuden A vivir su fe Asista A una célula La Biblia Dice que debemos Llevar los unos Las cargas De los otros No viva Su fe Solo Vívala Con una familia Espiritual Asista A una célula Una célula Es un grupo Pequeño De miembros De la frater Que se reúnen Por las casas Quiere saber A cuál Podría asistir Pase al centro De información O de nuevo Anote el número 2243 2243 Y pregunte Y le ayudaremos Pongámonos De pie Seguramente Usted en su alma Tiene sed De Dios Y si usted Le busca De corazón Le va a encontrar Y él va a saciar Esa sed Que tiene De su amor De su paz De su fe Como dije antes Jesucristo Murió en la cruz Del calvario Para darnos A nosotros Esa Satisfacción Para saciarnos Esa sed Para darnos El perdón De pecados Para transformarnos En nuevas criaturas Yo quisiera Darle a usted Ahora mismo La oportunidad La gran mayoría De los que aquí Estamos un día Le dijimos Señor Soy pecador Me arrepiento Perdóname Y él nos perdonó Y él nos transformó Y él nos ayudó A vencer Esa batalla Que llevamos Dentro de nosotros Mismos Todos los días Y si usted Desea hoy Entregar su vida A Cristo Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Pues yo lo felicito Y lo animo A que tome la decisión Ahora mismo Y con gusto Vamos a guiarle En una oración Para que usted Pueda decirle Al Señor Que le ama Que le necesita Y que le perdone Si usted quiere Entregar su vida A Jesucristo Como su Señor Y Salvador Y Salvador personal Indíquemelo Ahí donde está Poniendo una mano En alto Rápidamente Y luego Oraremos por usted ¿Hay alguien Que quiere entregar su vida Al Señor Hoy Por primera vez Ponga su mano Ponga su mano En alto Indicándome así Su deseo De que el Señor Perdone sus pecados ¿Dónde está? Ponga su mano En alto Rápidamente Dígame Pastor Ore por mí Yo necesito Ese perdón De Dios ¿Hay alguien? ¿Hay alguien Que necesita Ese amor De Dios Y ese perdón De Dios Ponga su mano En alto Ahí donde está Si Veo la mano Suya Allá Varón ¿Hay alguno más? Arriba En el palco ¿Hay alguna persona Que quiere entregar Su vida Al Señor? Ponga su mano En alto Es más Voy a invitarles Aquí Si están Allá en el palco Salgan De su lugar Bajen Allá A la baranda De enfrente Y si están Aquí abajo En platea Y quieren comenzar Esa vida Nueva En el Señor Salga De su lugar Ahora mismo Vengan Aquí al frente Si usted Está allí Decidiendo Si lo hace O no lo hace Yo le animo A que tome La decisión Y venga Venga A los pies Del Señor Aproveche Que hoy Dios Le dio La vida Y le permitió Venir Y escuchar De la palabra De Él Ahora Usted tiene La oportunidad De responder A ese llamado Y recibir Ese perdón Si hay alguno más Pase ahora mismo Y reciba Del Señor Lo que en su alma Usted necesita Nadie puede Tener paz En su corazón Hasta que no Se ponga En paz Con Dios Ustedes que están Aquí al frente Favor de orar Conmigo Esta oración De fe Y digamos Juntos así En voz audible Padre nuestro Reconozco Que soy un pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Necesito De tu amor Necesito De tu gracia De tu misericordia De tu perdón Ven a mi vida Ven a mi vida Transformame Y hazme un Hijo tuyo Por la fe En Jesucristo Mi Señor Y Salvador Personal Padre yo bendigo A cada una De estas personas Que hoy Humildemente Han venido Delante de ti A pedirte perdón A reconocer El Señorío De Jesucristo Y a recibirle Como el Salvador De sus vidas Llénales Con tu Santo Espíritu Y dales El poder Para vencer Las tentaciones Y mantenerse Limpio De la corrupción Del mundo Y con tu ayuda Señor Vivir Para amarte Y para amar Al prójimo Como a sí mismos Señor Llénales De tu gracia Y hazles A partir de ahora Nuevas criaturas En Cristo Jesús Y ayúdanos A todos nosotros Los que aquí estamos Señor A poner en práctica Tu palabra Y a venir Señor A adorarte Cada vez Cada domingo Mientras se emanan En nuestras casas En las células Para salir Y mostrar A otros Tu amor Con una mano De ayuda Con un corazón Sensible Y con una disposición Para servir En el nombre De Jesús Amén 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 Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala La 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 Gracias por ver el video.